Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo nuevos preguntas y respuestas, en este caso es el preguntas y respuestas 7. Ya sabéis que tenéis una lista de reproducción completa en el canal con todos los vídeos de preguntas y respuestas que sé que os encantan. Hacéis preguntas muy muy buenas y salen unos vídeos muy muy interesantes la verdad. Así que os dejaré en la descripción la lista de reproducción con todas las preguntas y respuestas para que le echéis un vistazo. Y nada, como siempre quiero recordaros que aparte de dejar vuestra pregunta, que me gusta que dejéis todas vuestras preguntas. Bueno, en eso consiste esta sección, ¿no? Aparte de que dejéis vuestras preguntas, si os tomáis 30 segundos o un minuto para dar like a las preguntas de los demás, me hacéis un favor gigante. Porque así yo sabré que preguntas queréis que conteste en estos vídeos. Dando like a las preguntas de otras personas para que salgan las más queridas por todos. Así que muchísimas gracias Nakamas, si no lo habéis hecho aún, por favor dejad un buen like, suscribiros al canal y comencemos. Vamos con la primera pregunta de este chico, que es XR para abreviar. Y su pregunta es, ¿cuál crees que es el Junko más débil? Hablando de los cuatro originales. Hablando de los cuatro originales, es decir, quitando a Kurohige de la ecuación. Si incluyésemos a Kurohige a lo mejor podría ser él por lo que hemos visto, pero por teorías no. Entonces, bueno. Hablando de los cuatro originales, la verdad que viendo lo que hemos visto, valga la redundancia, el más débil sería Shanks. Dentro de que ninguno de los cuatro Junko va a ser débil ni de coña. O sea, no precisamente van a ser débiles, pero de los cuatro, el menos fuerte, para que quede mejor, yo creo que sería Shanks sin duda. Porque Big Mom hemos visto a que es un monstruo. Kaido hemos visto que era un monstruo. Kurohige vimos que era un monstruo, pero que tenía que estar un poco nerfeado. Porque, lo que sé, estábamos todavía en el episodio 500 de One Piece. Faltaban muchas cosas por salir. El hack y utilizarse de otra manera. Entonces, yo creo que a la cirugía lo nerfearon, aparte por la edad y por sus enfermedades. Y creo que más débil de grupo sería Shanks. También sabemos que tiene menos recompensa y ese tipo de cosas, pero bueno, eso no influye tanto. Ese es el nivel de peligrosidad, no es el nivel de poder. Pero si tengo que mojarme, digo Shanks Nakama. Así que muchas gracias por tu pregunta y un saludo. Vamos con la siguiente pregunta de SoraLuffy13, que siempre comenta. Así que muchas gracias Nakama. Y su primera pregunta es... ¿Quién crees que sea el primer Mokiwara que despierte su fruta? Obviamente después de Luffy. A ver, es que esto es complicado porque yo tengo un concepto de despertar la fruta. Al igual que siempre os digo, yo tengo un concepto de Yonko. Del pirata super poderoso, un monstruo al igual que Big Mom, que Kaido, el nivel más alto de poder en One Piece. Pues con el despertar me pasa algo parecido. Yo veo el despertar como una cosa que no es sencilla. Como que solo pueden hacerlo personajes muy muy poderosos, que sean inteligentes, que conozcan muy bien su fruta. O sea, por eso se habla de que Doflamingo y Crocodile han podido. Porque yo que sé, son piratas más o menos fuertes, Doflamingo es muy fuerte. Y de Crocodile aún no sabemos su poder cierto, porque vale, le derrotó Luffy, pero bueno. Crocodile puede ser más fuerte de lo que se vio, podemos dejarlo ahí. Y también es una persona muy inteligente que desarrolla su fruta. Eso lo tienen en común los dos, Doflamingo y Crocodile. Y luego también hemos visto a Katakuri, que también es un monstruo. Entonces, yo creo que el despertar solo está al alcance de algunos pocos. Y no creo que en la banda, aparte de Luffy, que todavía Luffy ni lo ha hecho, podamos ver a otro despertando su fruta. Porque las opciones que tenemos es Nico Robin, que nunca se le ha dado importancia. Lastimosamente, ojalá Nico Robin tuviese más importancia en la serie, pero no la tiene. Entonces, ojalá la tuviera y pudiese hacer un despertar que estuviera guapísimo. Chopper, que a saber qué sería su despertar. O sea, a lo mejor su despertar ya es el Monster Point. Se suele teorizar con eso, con que su Monster Point sea ya el despertar. Tenemos a Brooke, del que no podemos imaginar tampoco cómo sería su despertar. Y ya estaría, no hay más Nakamas con fruta. Así que las opciones son pocas. Y elegir entre Chopper, Nico Robin o, por ejemplo, Brooke, si tengo que quedarme con uno, ahora mismo por nivel de poder que se está viendo que hace cositas, sería Brooke. Pero quizás Chopper, siendo una Zoan y utilizando las Rumble Balls para poder llegar al despertar, pueda ser quien lo haga. Pero vamos, estaría guay que ya que han presentado cuatro personajes con fruta dentro de la banda, incluyendo a Luffy, que los cuatro llegasen al despertar. Pero ya te digo que para mí es una cosa muy fuerte, una cosa que la tengo muy arriba. Entonces, si llegasen todos, pues yo encantado. Pero de momento creo que sería raro que lleguen todos. Pero claro, nos molaría quedarse con la curiosidad de cómo sea el despertar de Nico Robin, de la Hana Hana no Mi. Habría que verlo. Vamos con la segunda pregunta de SoraLuffy13 y es, ¿Crees que Carrot, uno de los personajes más queridos, sea una traidora como dicen? Yo sinceramente espero que no. Bueno, Nakamas, esta pregunta tiene que ver más con el manga que con el anime. Entonces, no la voy a contestar porque yo obviamente estoy al día con el manga. Y si te contestase algo estaría haciendo un poco de trampa, porque yo ya sé algo de eso sobre ese tema sin hacer spoiler. Y ya sabéis que no me gusta hablar mucho del manga en este canal, porque en este canal se suscribe mucha gente que solo ve el anime. Al igual que yo hacía antes. Así que por respeto a la gente que solo ve el anime y por no hacer spoiler, esa pregunta no te la voy a contestar, pero espero que lo entiendas, Nakama. Y nada, un saludo para ti, muchas gracias por comentar. Vamos con la siguiente pregunta de Laura Manzano Oreja, que es una chica que también siempre comenta y siempre es súper agradable. Y me pregunta, ¿cuánto crees que durará todo lo que queda de la serie manga de One Piece? Con todo Wano, la guerra final, el One Piece, etc. Saludos desde Cáceres, Extremadura, espero que te encuentres bien y gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias a ti Laura por comentar y por esta genial pregunta. Y de One Piece, sinceramente, creo que lo he contestado en otras ocasiones, pero ya estando en 2020, a mitad de 2020, desde este terrible 2020, yo creo, 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 así pensando en mi cabeza rápidamente, que tiene que acabar Wano y le queda, yo creo que le pueden quedar 6 meses de Wano, habrá como un mesecito de esto de transición, de reverie, tipo reverie y eso quiero decir, de información tal y cual como siempre. Y a lo mejor 2 o 3 sagas largas, teniendo en cuenta que todavía no han ido a Elbath y todo eso, yo creo y espero que dure 5 años más, ojalá. Por mí 5 años más está perfecto, pero es imposible saberlo. Lo mismo Oda se vuelve loco y dice, mira, la quiero terminar en 2 años y mete prisa y la termina pronto, pero bueno. A mí me queda pendiente esa guerra final, Elbath, sagas de transición entre medias como siempre, que son 4 o 5 capítulos, así que queda bastante. Un saludo para ti, Laura, y vamos con la siguiente pregunta de Mitsuki Sato, que pregunta, ¿Crees que algún Mugiwara muera antes del final de la serie? Saludos de Costa Rica. Esta pregunta también la he contestado muchas veces y creo que por poder, si contamos a Jinbe en la tripulación, creo que entre todos Jinbe es el que tiene más posibilidades ahora mismo. Si no estuviese Jinbe, te diría que a lo mejor Zoro haciendo algo épico moriría, pero sería muy muy raro, o sea, muy pocas posibilidades de que eso pase o nulas. Pero si alguien tuviese que morir de la banda, por poder, podría ser Zoro. Y si contamos a Jinbe, está claro que Jinbe. Jinbe lleva desde que salió en la serie diciendo, no me importaría morir por proteger a Luffy, no me importaría morir porque había hecho todo lo que tenía que hacer y cosas así. Comentarios de ese tipo hasta en Marineford. Así que creo que si alguien tiene que morir de la banda contando a Jinbe, sería Jinbe. Porque aparte de aparecer poco, o menos que todos los Mugiwaras obviamente, es como que siempre se ha colgado el cartel ya de, oye, que sepáis que voy a morir. Así que mi respuesta es Jinbe. Un saludo Mitsuki Sato. Vamos con la siguiente pregunta de anime couples lovers, o algo así. Os dejo la pregunta aquí por si queréis leerla, pero básicamente me pregunta que si creo que el almirante nuevo, Ryokugyu, va a tener una presentación igual que la de Kizaru, un archipílago Sabaody. Es decir, una gran presentación, apareciendo, destrozando a muchos personajes que creemos que son poderosos, pero siendo el más poderoso. A ver Nakama, yo creo que ya es un poco tarde para este tipo de presentaciones. Ya conocemos a muchos personajes poderosos, y si llegase este, destrozando a muchos personajes que creemos que también son poderosos, va a alcanzar un nivel de poder muy alto, junto a todos los demás almirantes, claro, que es obvio. Tiene que tenerlo. Pero va a dejar mal a gente que luego a lo mejor hay que utilizarla de manera poderosa y con buena imagen. Entonces, a lo mejor ahora ya no es tan beneficioso. Dentro de que a mí la escena de Kizaru me encanta. O sea, para mí me encanta. A nivel de escena de One Piece, cuando llega Kizaru y estos son los supernovas que nos presentan, que son todos interesantes, fuertes, pues me cargo a todos. Eso me encantó, esa escena me encantó, obviamente. Pero dentro de eso creo que ahora es más complicado hacer algo de este tipo. Creo que Ryokugyu no va a ser presentado así. Espero que se presente de una manera muy guay, la verdad, y también la hagan quedar bien, como alguien poderoso porque es un almirante. Pero creo que algo de ese nivel, al nivel de Kizaru, no va a ser Nakama. Muchas gracias por tu pregunta y un saludo. Vamos con la pregunta de Chris Avermas. Y pregunta, independientemente de la cantidad de Nakamas que Luffy tenga en su banda pirata, ya sean 10, 12 o más personas, ¿crees que dentro de la tripulación de los Mugiwara solo habrá 3 miembros mujeres? Es decir, Nami, Robin y una tercera chica en cuestión. Saludos. Saludos para ti, Chris. Y yo creo que sí, yo creo que después de la inclusión de Jinbe, si incluimos a Jinbe en la banda, creo que falta presencia femenina. También, se lleva hablando de Carrot muchísimo tiempo. Carrot no creo que sea la undécima, la verdad. Pero si tiene que haber un undécimo tripulante, por así decirlo, un nuevo Mugiwara, apuesto porque va a ser una mujer. Porque hay un poco más de equilibrio, ¿no? No puede ser solo Nami y Robin. Pero también hay que tener en cuenta que cada vez que sale un personaje femenino en One Piece, pues ya la gente quiere obligarnos a que esté la banda. ¿Sale no sé quién del manga? Es que va a ser Nakama. ¿Sale no sé quién del manga? Es que va a ser Nakama. ¿Sale Carrot? Bueno, Carrot tendrá más papeletas para serlo, porque ha salido más tiempo, es más colega y tal. Pero ya parece que cualquier personaje femenino que sale, Reiju también, por ejemplo, creo que se dijo. Cualquier personaje femenino que sale en pantalla, ya sea en anime o en manga, lo quieren meter a la banda. Y sí, yo creo que el siguiente va a ser mujer, pero a ver qué mujer es, a ver si es una mujer que ha salido hace tiempo y ahora tiene que volver a la banda. No sé, son muchos factores, pero vamos. Estoy contigo y creo que el siguiente personaje va a ser femenino. El siguiente personaje que es un Halo Mugiwara, claro. Gracias por tu pregunta y un saludo, Chris. Vamos con la siguiente pregunta de Luffy Mix 51 y es Luffy, ¿tú crees que con la habilidad de Trafalgar podría hacer a un Logia que no fuera Logia? Por ejemplo, están Ace y Lo peleando en el Room y Lo podría hacer que Ace no fuera Logia para así golpearlo? A ver, yo creo que Lo dentro de sus Room, con la OPE Open Ome, puede, pues yo que sé, puede lo que hemos visto, hacer samples de esos, de cambiar la posición dentro de la Room de la persona y todo eso, pero claro, yo creo que no puede hacer que no sea Logia, no puede hacer que se materialice. Él puede mover lo que hay dentro de su Room, pero Ace, que es el de tu ejemplo, él puede materializarse como fuego o tener un cuerpo, por así decirlo, puede tener un cuerpo puro, por así decirlo, no ser de fuego, aunque por dentro sea de fuego, claro. Y creo que Lo simplemente puede mover lo que hay dentro de la Room, pero sería el usuario Logia el que elegiría que es su cuerpo. Si su cuerpo es fuego y Lo lo mueve, Lo va a mover fuego. Si él decide dejar su cuerpo natural, va a mover su cuerpo natural y ya está. Así que vamos, creo que la única manera que tendría Lo de vencer ahí sería utilizar Haki, porque no puede hacer que un personaje no sea Logia, porque no puede cambiar su composición corporal, vamos. O eso creo. Así que nada, un saludo LuffyMix51, y vamos con la siguiente pregunta de Vengador Roald, y es, en un preguntas y respuestas anterior, mencionaste que Oda quizás tenga algo más deparado en la trama para el personaje de Boa Hancock. Y así es, lo sigo pensando, porque es un personaje que se ha presentado muy bien y tal y cual, y no creo que no lo utilicen para nada. Continúo, eh. Por lo que pensé, ¿y qué pasaría que Boa Hancock sea la única testigo de la batalla final de Luffy e Im durante el arco de la guerra final? Haciendo un paralelismo a la que fue primera gran victoria de Luffy al derrotar a Crocodile en Arabasta, en donde este épico combate solo fue visto por el Rey Cobra. Saludos Nakama. Entiendo el paralelismo que quieres hacer de Boa Hancock, el Rey Cobra, como que ambos fueran los testigos de Luffy venciendo a un enemigo poderoso, Crocodile e Im, pero creo que es una teoría bastante vaga, por así decirlo. O sea, quiero decir, pueden pasar mil cosas, Nakama, entonces no insulto tu teoría, pero quiero decir que faltan por verse mil cosas, entonces no sé, ahora mismo no sé si podemos llegar a ese punto en que sea Boa, que por alguna razón esté con Luffy y se quede ahí mirando, es que no sé, Nakama, pueden pasar mil cosas en realidad. O sea, no digo que tu pregunta es una tontería, obviamente, no estoy diciendo eso. Es más, Oda le encanta hacer ese tipo de paralelismo, como tú dices, así que por tener tendría sentido, pero yo no puedo asegurarte que eso pase. Ojalá pase Nakama y dígase, que le adivine todo. Ojalá eso pase y ojalá tengas razón, pero de momento creo que es imposible saberlo Nakama, así que bueno, molaría que Oda hiciese ese paralelismo, como dices tú, y es muy de Oda, así que quien sabe Nakama. Así que un saludo para ti, vengaor Roald. Vamos con la siguiente pregunta de Yusei Aki Duel Lovers, y pregunta, ¿Crees que Cavendish aprenda a dominar su otra personalidad a Cuba, o poder manejar su fuerza de manera consciente en pleno combate? Saludos Nakama. A ver, a mí me encantaría que pudiese dominarlo, porque se vio que Akuba era bastante fuerte, y eso le puede venir bien a Luffy, a nivel de su flota, claro. Que por cierto, a ver qué pasa con la flota, porque en Wano hay muchos enemigos. Quizás es el momento de que aparezca la flota de Luffy, y ayude bastante en esta batalla. Sería el mejor momento, la verdad, porque más adelante ya sería solo en la guerra, que aparezcan, tal y como hizo Silojigui con sus aliados. Pero bueno, me voy del tema. Creo que si Cavendish aprende a dominar a la Cuba, le va a venir genial a Luffy, va a aumentar mucho el poder de la tripulación y de la gran flota, así que por mí, ojalá que aprenda. Si no, pues podemos dejarlo como algo cómico, en plan de, mira este, el loco, que no para de transformarse en la Cuba, dar golpes por ahí a todo el mundo, cortarle y tal, entonces creo que puede tirar por los dos lados. O aprende a dominarlo, que sería, estaría bien para Luffy, o se transforme, no puede controlarlo, y siempre hay que ponerle cadenas para que duerma, y es una escena cómica. Así que estoy entre esas dos. Un saludo, Yusei. Y vamos con la siguiente pregunta del Ranger Vengador, y es, ¿Cuál crees que sea el destino de los antiguos miembros del CP9, y que están ahora en el Cypher Pol 0, como Luchi y Kaku, cuando inicie el arco de la gran guerra final? ¿Desertarán y lucharán a favor de Luffy y su alianza, como quizás se lo hagan otros marines como Garp, Sengoku, Kobi y Smoker, o se mantendrían fieles como sirvientes hasta la muerte con el gobierno mundial? Saludos. A ver, yo en esta pregunta tengo claro que el Cypher Pol, al ser una organización, por así decirlo, que es totalmente fiel al gobierno mundial, y que nace directamente del gobierno mundial y no de la marina, creo que obviamente nunca, 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 traccionarían al gobierno mundial. Además, si te fijas en los personajes que tú has dicho, en plan Garp, Sengoku, Kobi, Smoker, son personajes, y personas, si por así quieres verlo, que tienen su forma de pensar, que hay cosas que les parece bien o mal, tal y cual, pero el Cypher Pol y todos sus integrantes, como Kaku, Rob Luchi, son personas que no se detienen a preguntarse cosas, no parecen conscientes, quiero decir, simplemente hacen lo que tienen que hacer, son leales al gobierno mundial, hacen lo que les mandan, y no se cuestionan nada, ni en su forma de pensar, ni en sus actos, ni nada, no se cuestionan nada. Es decir, todos los que pelean con Luffy, o han conocido a Luffy, saben algo de su personalidad, y saben que es especial, pero por ejemplo, Rob Luchi ha peleado con Luffy, y no sacó nada en claro, simplemente peleo contigo, porque tengo que matarte, y ya está, y él no entiende que venga a salvar a Robin, que él pelea por sus Nakamas, no entiende nada, ni se pregunta nada, simplemente es un perro de gobierno, por así decirlo. Así que Nakama, creo que tanto Kaku, Rob Luchi, y todo lo del Cypher Pol, son completamente fieles al gobierno mundial, y nunca van a moverse de ahí. Vamos con otra pregunta, del legado de Iron Man, y es, ¿crees que algunos de los comandantes revolucionarios, pudiesen haber direccionado a Sabo, y a los demás? Y de ahí que su misión y filtración en Mario Joa, haya terminado tan mal, para el hermano mayor de Luffy, saludos. Bueno Nakama, es pronto para hablar sobre eso creo, o sea, es muy difícil teorizar de estas cosas, porque claro, son preguntas interesantes, pero de las que yo no puedo saber nada, igual que la pregunta anterior de Boa Hancock, yo no puedo saberlo, imagino que lo que buscas es mi opinión, porque es una pregunta muy interesante, a la cual muchas personas habéis dado like, yo creo que no ha habido traición, dentro de los revolucionarios, también creo que sabemos muy poco, los comandantes revolucionarios, o sea, se presentaron después de Dere Rosa, y de repente ya han salido en el Revit, y los cuatro y todo eso, pero claro, es lo que digo, no sabemos nada, a estos personajes, sus habilidades, por así decirlo, están muy guapas, pero claro, no sabemos nada de sus motivaciones, personalidades, de nada de ellos, no sabemos nada de los cuatro comandantes revolucionarios, y no sabemos si tienen razones para, incluso, traicionar a Sabo, a Dragón y a todos, es posible que si buscas una razón de, de por qué salió todo mal en Maria Joa, pues puede ser una traición, por poder poder ser, que tengan un chivato dentro de, su organización, por así decirlo, pero, es pronto para saberlo Nakama, yo, si tengo que mojarme, te diría que no, creo que los revolucionarios, es un grupo, o una facción, que nunca va a tener traiciones, ni nada de eso, la verdad, así que muchas gracias por tu pregunta, el legado de Iron Man, y un saludo, y vamos con otra pregunta, del Ranger Vengador, y es, ¿cuál crees que haya sido, la verdadera intención de Imsama, en torno al personaje de Bibi, en relación a lo visto, en el arco del Reverie, en verdad quería matarla, o la quería para convertirla, en su reina, saludos, pues también te voy a contestar, esta pregunta Nakama, y yo creo que la intención de Imsama, simplemente era como, vimos que tenía el cartel de Shiraoshi, de Bibi, de Luffy, de Kurohige, si no me equivoco, creo que eran de estos cuatro, verdad, si no me equivoco, eran esos cuatro personajes, y simplemente creo que aquí era Bibi, porque es una de las personas, si lo pensamos, del gobierno mundial, de los reinos, que conforma el gobierno mundial, perdón, creo que es una reina o princesa, de esos reinos, que pertenece al gobierno mundial, pero si lo pensáis, los de Alabasta, la familia Nefertari, son los únicos, que decidieron dejar María Joa, y pasar a vivir en el mundo normal, por así decirlo, en su país, en Alabasta, no tienen tenriubitos, y es así un poco, como la familia traidora, entonces a lo mejor, deciden exterminar a la familia traidora, entre comillas, repito, o a lo mejor es porque, tiene algo que ver con el arma ancestral, igual que Shiraoshi, es un arma ancestral, ya sabemos que Bibi, estaba relacionada con una, la que buscaba Crocodile, en Alabasta, entonces creo que, simplemente puede ser, o por exterminar a esa gran familia, del gobierno mundial, que es un poco traicionera, por así decirlo, que no piensa tanto como ellos, al 100%, o simplemente por algo relacionado, con un arma ancestral, yo creo que pueden ir por ahí los tiros, y también por eso, aparecía Shiraoshi, y vamos con otra pregunta también, del legado de Iron Man, que voy a resumir un poco, os dejo por aquí la pregunta, por si queréis leerla entera, y simplemente me pregunta, el legado de Iron Man, que si creo que Luffy, realmente es originario del reino de Goa, o si creo que es de otro lugar, y de cual sería, o cual me gustaría que fuese ese lugar, donde nació Luffy, creo que esto, de momento hay que creer que Luffy, es del reino de Goa, porque es lo que se nos ha dicho, si no como podría haber llegado hasta ahí, claro, bueno como Sanji, que nació por ahí, en el nuevo mundo, y luego de repente está ahí, y luego no sé qué, bueno como Sanji, que nació en un lugar totalmente distinto, donde hemos visto su infancia, pero bueno, por poder puede ser que Luffy, naciese en otro lugar del mundo, en cualquiera, y que llegase al East Blue, al reino de Goa, es posible a Nakama, pero creo que esto se va a resolver, cuando conozcamos la identidad, de la madre de Luffy, en cuanto sepamos, quién es la madre de Luffy, y en qué momento nació Luffy, y dónde estaba en dragón, la madre de Luffy, y Luffy, valga la redundancia, cuando éste nació, pues seguramente se nos aclaren, muchísimas cosas, y podremos saber, de dónde es originario Luffy por fin, y hay que creer en el destino, que le unió a Sabo y a Ace, y a empezar su aventura pirata, y todo eso, entonces de momento hay que creer en el destino, Luffy es del reino de Goa, Luffy empezó a ir su aventura, conocía a Shanks, y todo eso, que ha molado un montón, pero es posible que sí, que naciese en otro lugar, Nakama, me parece una teoría genial, es posible que venga a otro lugar Luffy, y seguro que va a ser de un lugar importante, si me preguntas a mí, cuál quiero que sea, o cuál me gustaría que fuera el lugar exacto, el nacimiento de Luffy, pues sin duda, si quiero salseo, te voy a decir, que ojalá que fuera de Maria Joa, ya que estamos a meter salseo, ya que estamos a teorizar, pues mira, Dragón y la madre de Luffy, a lo mejor es un tenryubito, quien sabe, es de Maria Joa, no tiene ningún sentido, pues no, porque me lo estoy inventando ahora mismo, porque Garp es el padre de Dragón, y odia a los tenryubitos, pero bueno, a lo mejor lo odia por eso, por abandonar a Luffy, bueno, me estoy haciendo aquí un cacao mental gigante, una teoría un poco así rápida de broma, pero bueno, si quiero que sea un sitio, pues mira, de Maria Joa, así es salseo, así hay más de mil teorías otra vez, y podemos reírnos más, así que Nakamas, esa sería mi respuesta, si tiene que ser de un sitio, por mí de Maria Joa, por salseo, o de Raptel mejor, ya que estamos, y respondiendo a tu pregunta, creo que puede ser que Luffy sea el reino de Goa, seguramente lo sea, pero también puede ser que no, así que hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas, espero que os haya encantado, hacéis preguntas muy 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 interesantes, la verdad, y si habéis llegado hasta aquí, te voy a pedir por favor que dejes un buen like, y te suscribas, que menos no, has llegado hasta aquí, me has escuchado 15 minutazos aquí, dándote el coñazo, deja un buen like y suscríbete, que el vídeo te ha encantado y lo sabes, únete a esta genial tripulación, y nada Nakamas, seguís dejando preguntas súper interesantes abajo, ya sabéis, podéis poner pregunta, y dos puntos y la pregunta, como queréis organizarlo, que se vea bien, porque eso me ayuda luego a sacar las capturas, para poder ponerlas en el vídeo, y recordad dejar un buen like, y las preguntas de todos los demás Nakamas, que os parezcan interesantes, así salen las preguntas en el vídeo, que más os van a interesar, y te voy a dejar por aquí a la derecha, el botón de suscribirte, ya te he dicho, que si lo pulsas, me vas a ayudar muchísimo, seremos más Nakamas en esta tripulación, y por aquí a la izquierda te dejo otro vídeo, de preguntas y respuestas, que te va a encantar, estoy seguro de ello, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakama.